Fue una noche en tres semanas De esas que hay que practicar Acabó por la mañana Y empezó sin avisar Dos dragones tatuados Conversación excepcional El amor no duele tanto Duele si te lo hacen mal Y nos fuimos a su casa Sexo triste y suciedad Nos miramos a la cara Nos dijimos que más da Si de aquí al fin de semana No nos vamos a acordar Esa cicatriz del labio Es lo que me gusta más Y ese novio del que hablabas Creo que está subiendo ya Y salí por la ventana En camisa y nada más Y una grupi de resaca Dijo ¿Dónde vas Don Juan? Y nos fuimos a su casa Sexo triste y suciedad Nos miramos a la cara Nos dijimos que más da Si de aquí al fin de semana No nos vamos a acordar Todo el tiempo que he perdido Lo voy a recuperar Todo el tiempo que he perdido Lo voy a recuperar Todo el tiempo que he perdido Lo voy a recuperar Nadie me va a parar Pra llorar Dadadadadadadadadadadadadadadadadag